FLOBIJO El flaco, tu sabes como es, vamos a hacer una vaina loquísima ahora, como tu no estas grabando nada ya Jajaja No, no me lo hagan Hombre, pongo tu pusito un beat Con trae el beat pa'ca, po' que que pasa ahí, que va a ser, vengo el 2, venme Con un beat Sí, 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 dale, dale Ya, ya Llueva, trueno, relampaguee, estoy aquí, me verán cayendo nada más cuando caiga nieve en Haití Pongo niebla en el beat, ni hablar de Tempsisi, vivo en la nube, sangre hierve cuando canto y la temperatura sube Oye, mi mente en que que está, de que soy capaz, con mi tipo de creatividad puedo caer en Alcatraz, es capaz Ya, dale con el menor, creo que va a tirar una vaina loquísima ahora Dale, dale el beat, pon el beat, Manuel Pon el beat ahí, ponle un beat Un beat No, yo lo canto rápido, yo canto el beat Tengo cuidado para que tengas un pedazo Tengo cuidado, te puedo, lleno un machetez, y te pago Aquí se te da tu tablazo, tengo cuidado para cantar si no estoy difícil Tengo una lucha, aquí ahora fuimos fuerte, te metes un daño Que todo no te hagas, estamos bacanísimos, loquísimos Estamos metiendo rapidísimo, compadre Aquí estamos todos, loquísimos Aquí, y tenemos plan a todos Ya tenemos todo el país, es verdad Quítense ya ir con ustedes Yo, menor, ok, ok, aquí tenemos toda la vaina No le pare, hacemos un coro en challenge en el 12 de Jaina No tenemos que ver con la gente, aquí están los que son cero y lo que son delincuentes Aquí están los que están calvi y aquí están los de los afros Aquí están los ratafari y aquí están los bacanos Que es lo que tú dices, a tu jeva le doy por el ano Y como sea que hay que hacerlo, mani, yo lo hago En tu cara me cago Como es que tú quieres mi trabajo, velo Tú quieres sentirme con mi flow, con mi bajo de dinero Yeah, yo soy del ghetto, no le pare a na' Este flow que traigo es de acero Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Boney dog Flow bajo cero, mani, ya Rap, rap, estilo, poesía, hip hop, music, hi, coming soon Y el flaco Villao en el filtro y no le pare a niña Que lo que, dir de algo ¿Qué es lo que hace? Si quieres esperar a ti Volver un saludo Abro un saludo Ign resilient Y ahora Losindo Provecho Grand Belée Conf